¡Ey! ¿Qué? ¿Qué más? Pues tenía unos 60 millones y me acabo de gastar un 30, 30, unos 30 y pico millones, 40 en ojeadores Sí, porque ya sabéis que hay que hacer la maravilla de sacar ojeadores de 5 estrellas, lo he hecho fuera de cámaras porque si no esto es una locura Me he quedado con 18, pero es que la primera vez que lo he intentado me he quedado con 2 millones, ¿vale? Entonces me he quedado con 2 millones la primera vez, la segunda me he quedado con 18 y he dicho, vale, pues vamos a quedarnos así, ¿no? Me he gastado 40 millones en ojeadores, pero por lo menos ya los tenemos, ¿no? Al máximo Y nada, estos son los 3 ojeadores que tenemos, ¿vale? Un polaco, un australiano y un colombiano No los voy a mandar aún, ¿vale? Estamos a día 9, sabéis que me gusta mandarlos a final de mes y es lo que haremos, así que nada Vamos a avanzar, como digo, no vamos a hacer más fichajes y tengo ya claros los 3 países a los que van a ir Uno va a ser España, el otro va a ser Alemania y el último va a ser Colombia, ¿vale? Lo vamos a mandar a Colombia Además, tenemos un ojeador colombiano y lo mando a Colombia, pues evidentemente por James, lo mando por James Uruguet, ¿se ha roto la negociación? Pues muy bien, tío, pues se rompe, pues perfecto Y tenemos aquí a Renato Sánchez Renato, Renato Renato Renato, Renato Estaba cedible, ¿no? ¿Estaba cedible o... O me equivoco No sé si está cedible, no lo puedo mirar aquí porque tiene una oferta, pues habrá que mirarlo aquí Renato, yo diría, yo diría que estaba cedible Efectivamente estaba en la lista de cedibles Renato Sánchez Me parece un jugador interesante, tío No sé si venderlo Vamos a pedir 30 millones, ¿vale? Si me pagan 30 millones lo vendo, pero... Me parece un jugador interesante, la verdad Renato Sánchez tiene... Pasa el dramoto Tiene 84 de potencial Es que tiene 84 de potencial Y tiene 20 años aún, que es bastante joven, ¿no? Vamos a pedir 34 millones Si los pagan, pues adiós Y si no, pues me lo quedo Adiós Adiós, tío A ver, a lo mejor ahora no vale esos 30 millones Pero en un futuro sí Así que me lo quedo Lo cedo Y ya lo venderemos, ¿vale? Ya lo venderemos en un futuro Vamos a entrenar a estos jugadores Y vamos a seguir pensando en esa temporada En esa temporada que va a comenzar dentro de poco Y esa temporada en la que queremos conseguir grandes cosas, ¿no? Grandes cosas como un título Es tan simple como eso, tío Me gustaría ganar algún título Me gustaría ganar la liga La liga me gustaría ganarla Espero que esta temporada el Dortmund Se relajó un poco, ¿eh? Porque la temporada pasada fue Espectacular, ¿no? Me dice aquí que puedo pedir prácticamente 90 millones por Coman Coman tiene 87 de potencial Tiene 84 de media, 22 años Eh, sí No tengo intención de venderlo Por mal con 113 podría llegar a pedirle a Madrid No voy a vender en principio a ninguno de los dos, ¿vale? No tengo intención de vender a ninguno Me parecen dos jugadorazos No sé si llegarán a ser titulares, la verdad Porque los dos extremos titulares También son muy jóvenes y con muchísimo potencial Pero son dos jugadores ahora mismo muy claves Y ahora mismo no los veo fuera Quizá no duren mucho más, ¿eh? Porque con la media que tienen Yo creo que son demasiado buenos para ser suplentes Pero ahora mismo no los voy a vender Yo creo que esta temporada como mínimo Los vamos a mantener Tanto a Malcom como a Coman Y ya la próxima temporada Pues podríamos empezar a valorar La salida de alguno de estos jugadores Y la llegada de un jugador más joven, ¿no? Vamos a ver porque hay ofertas Por Jerry Mina de cesión En principio no es algo que me plantee La verdad es que no es algo que me plantee Voy a bloquear ofertas, tío Eh, ya voy a... De estas cosas voy a pasar, tío Cuando tengo claro que un jugador se va a quedar Tío, voy a empezar a bloquear ofertas Porque es que si no me se ponen muy pesados, tío Y todo el rato parándome para tonterías, ¿no? Porque al final, si no voy a sacar a un jugador No lo voy a sacar, tío Oferta de Liverpool por Renato Sánchez Por cierto, ya... Este vídeo creo que es el primero que grabo Post-final de la Champions y... ¿Hace frío la cueva o qué? Me voy a callar, tío Hay muchos madridistas también Tiene que celebrarlo Tío, somos campeones de Europa otra vez Tercera vez consecutiva Cuatro de los últimos cinco años Trece veces ya campeones de Europa Hace frío la cueva, ¿verdad? Hace frío, hace muchísimo frío la cueva He aceptado la oferta del Liverpool Pues porque le tengo una simpatía Le tengo mucha simpatía al Liverpool, tío El Liverpool es un equipo que me mola De hecho, ahora mismo yo diría que es el equipo de Inglaterra Que más me gusta, tío Y... Suerte que no ganó ayer, claro Porque si hubiese ganado, pues... Igual ahora no me gustaría tanto el Liverpool Vale, oferta del Sporting de Portugal No me preguntéis por qué, ¿vale? No me preguntéis... Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Quería aceptar Me he equivocado, ¿vale? Preferiría que se hubiese ido al Sporting Porque el Sporting va a tener más minutos que en el Liverpool Pero me he equivocado No sé qué me pasa, tío Me he equivocado, tío Me he equivocado, tío Me he equivocado Quería aceptarlo, tío Ya es tarde, ¿vale? Ya es tarde A ver, me dice ahí unos 12 millones por Kiko Casilla 12, a ver qué dice... A ver qué dice quién No sé qué, pues... El Milan A ver, el Milan... El Milan tiene pasta El Milan que suelte, tío 11,5 Venga, 11,200 Venga, por lo menos Les hemos sacado un millón más Vale, pues Kiko Casilla que va a salir Es un portero que vino para una temporada Ya lo sabíamos Ha estado esa temporada como portero suplente Y ya está Él se ha acabado su momento Vale, pues Kiko Casilla Que va a salir Y quedan todavía jugadores por salir, ¿eh? No es el único que queda por salir Kiko Casilla Aunque ya os digo Que aunque salgan jugadores No va a llegar nadie más Así que realmente me da igual Sacar a los jugadores ahora O sacarlos más tarde Si los saco ahora Pues eso que me llevo Y si no, pues nada El Renato que se va al Liverpool Yo creo que incluso aceptándole al Sporting Se habría ido al Liverpool Así que da igual Y tenemos una oferta por Pantovic Pantovic que tiene 69 de potencial Adiós, muy buenas Adiós, muy buenas Pantovic Que no me interesa mucho Crack Vamos a seguir Y vamos a llegar al final del mercado Algún día Algún día llegaremos A ese último día de mercado Un mercado en el que, bueno, pues Hemos hecho algunos fichajes Sobre todo para los suplentes, ¿no? Que estaban un poco flojos Y nada, tío Pues hemos mejorado el equipo suplente Algo que yo veía Muy necesario, ¿no? De cara a luchar la liga Vamos a entrenar a Kere A Tilo Kere Vamos a entrenarlo Y como digo Necesitamos mejorar el equipo suplente Hemos mejorado el equipo suplente Con la llegada de Enrich La llegada de Lautaro Martínez El regreso también de la sesión De Nabry Y realmente tampoco ha llegado Nadie más Ha llegado un centrocampista Que es Goretzka Goretzka sí que también va a subir El nivel del equipo suplente bastante, ¿no? Al final es eso Hemos mejorado mucho el equipo suplente El equipo titular Tenía poca mejora Porque realmente Fichamos jugadores jóvenes Que van a progresar mucho, ¿no? En el caso de Sané En el caso de Asensio En el caso de Fabinho Son jugadores Que han venido muy jóvenes, tío Y que van a subir mucho, ¿no? El problema es eso Que aún no tienen Esa media, ¿no? Tan 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 Elevada, ¿no? Tan importante Que esta temporada Pues a ver Tampoco es que la tengan aún Pero ya por lo menos Son mejores que la pasada temporada Y en la tercera temporada Si la tenemos Pues serán mejores que ahora, ¿no? Y son jugadores Que van a progresar muchísimo Estoy seguro Oferta de 82 millones Por Tiago Y me dice que su valor Está entre 110 Y 162 Bueno, tal y como está el mercado ahora Pues más o menos Por ahí andará el precio de Tiago, ¿eh? Si el Bayern se plantease venderlo Por ahí andaría Pantovic que rechaza Pues rechaza Haz lo que te dé la gana Y Kiko Casillas que se va al Milan Nos dejan 9 millones Vale Me importa poco, ¿vale? Como decía antes Me importa poco Porque no vamos a fichar a nadie más Tenemos partido contra el Hannover Y... Uff Hay un parón aquí Claro, el parón de septiembre Y después comienza aquí ya La temporada Con la Liga La Champions El grupo de la Champions Con Galatasaray Copenhague Y Arsenal No hemos sido cabezas de serie, ¿verdad? No hemos sido cabezas de serie Porque no hemos ganado nada ¿Y quién es el cabezas de serie? ¿El Arsenal? El cabezas de serie Estoy diciendo el cabezas de grupo, ¿no? El cabezas de grupo, sí Bueno, da igual El cabezas de grupo El cabezas de serie O que sea Es el Arsenal, tío O el Galatasaray Incluso podría llegar a ser, ¿no? Pero ser campeón turco No tengo ni idea, la verdad Pero nosotros no somos Y no nos ha tocado tampoco Un grupo muy complicado Vale, tenemos allá al Arsenal Como rival Y después así El Galatasaray Y el Copenhague Evidentemente están Por debajo de... De nosotros, ¿no? Tenemos este primer partido de Liga Que no lo he dicho Hannover, Bayern Debuto en Liga Debuto fuera de casa Que no sé No es lo mejor La verdad Habría preferido debutar en casa De momento sin goles, tío No hay goles en estos primeros minutos Bueno, primeros Estamos ya al final Estamos ya al final Y con un empate En el primer partido Nos vamos a quedar No es un buen comienzo No es un buen comienzo, ¿vale? No es un buen comienzo Es la realidad No es un buen comienzo Bueno, aquí vemos Los más caros de momento Promes, Koke Y Bailey Vale, voy a ir avanzando desde aquí Por si me llega una oferta de cesión Una oferta de traspaso Por si me llega que haga algo Pero voy a ir dándole rápido, ¿vale? No nos vamos a parar mucho Bueno Pues eso que tenemos, tío Un empate No es bueno, ¿vale? No es bueno el empate para nada Vamos a ver Nuestras operaciones El Dormund ha fichado a Pérez No sé si a Jose Pérez Quizá Y ha dejado salir a Guerreiro A Hud y a Kanji Y nosotros Hemos fichado a Goretzka Enrich Lautaro Martínez Y Kere ¿Vale? De esos cuatro Dos vienen para ser suplentes Y los otros dos como reservas Realmente, ¿vale? Y bueno, salidas Ahí veis que han salido bastantes jugadores del equipo Y todavía quedan por salir, ¿eh? Pero no depende de mí que salgan uno La verdad Se me ha olvidado los ojeadores Los voy a poner ahora, ¿vale? Estamos a día 31 aún Así que es válido Y este jugador, el surcoreano Jeon Woo Jeon Pues lo vamos a intentar ceder A ver si acepta Y se lo ha cedido Vale, vamos a mirar esto de los ojeadores Que casi se me olvida Vale Y como decía antes Uno a España Otro a Alemania Y el otro El último A Colombia Vamos a mandarlo Nueve meses Este lo vamos a mandar A Alemania Y el último Como decía A Colombia Vale, este lo vamos a mandar ¿Por qué le doy a la izquierda Y se va arriba, tío? Me parece increíble Bueno Este ¿Colombia? ¿Colombia es este país aquí? No, esto es Paraguay De geografía Ya sabéis que voy flojo, ¿no? Voy bastante flojo Bueno, da igual Lo mandamos ya a Colombia Y listo Vale, pues Pues ya está Pues no hay más No hay más Hemos mandado ya los ojeadores Y vamos a seguir avanzando A ver si No sé A ver si me llega alguna oferta Y si no me llega ninguna oferta Pues nada Pues pasando y Bueno, ha llegado Uno Ha llegado el jugador este Que ha rechazado la cesión Pues me parece muy bien Sí Mírame qué contento estoy Qué contento estoy Con que haya rechazado la cesión ¿No me lo notáis? ¿No me lo notáis o qué? Madre mía ¿Por qué he rechazado la cesión? No me lo preguntéis No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé La verdad No debería haberla rechazado Pero la ha rechazado Y ya está Y se va a quedar aquí Chupando banquillo Porque se va a quedar chupando banquillo Es que no hay otra A ver ¿Avanzas o qué? Venga, avanza Te paro para hacer el entrenamiento Y volvemos a avanzar Y a ver si llegamos al segundo partido Que quiero ganar ya Quiero ganar ya Lautaro ya tiene 80 de media Pues fuera Lautaro fuera Bueno, Lautaro y Nabri Veis que tampoco tiene mucha diferencia La valoración Están ahí, ahí Y ahora Lo que me gustaría Es entrenar a jugadores del filial ¿Sabéis qué pasa? Que no tenemos el filial aún Eso es lo que pasa Cristian, por cierto 81 de media No va nada mal Vamos a entrenar a Dorst Dorst Que no sé qué media tiene La verdad Potencial Quiero decir Media sí Tiene potencial 77 No es un buen potencial Este jugador está transferible Pero Hasta que lo vendamos Pues A seguir entrenándolo Igual que a Jeon Wu Jeon Con su 71 de media Tenemos seis mensajes Oferta por Uriet Vale, pues Acepto Adiós Bueno, adiós no Porque no se va a ir Oferta de España Ojo al bombazo, eh Oferta de España No voy a aceptar Pero lo vamos a tener en cuenta, eh Lo vamos a tener muy en cuenta A ver, si llega una selección Del nivel de España La de Alemania Va a llegar en algún momento ¿Vale? Más tarde o más pronto Va a llegar De todas formas Esta temporada No hay ¿Qué competición es esta temporada? No hay nada No hay nada Esta temporada no hay No hay ninguna Ninguna competición Si no me equivoco Si acaso la Copa América No sé si va a la Copa América Pero competición europea No hay Vamos a poner a entrenar A Hoffman Porque es que no tenemos A otro jugador Realmente Hoffman que ahora mismo Es el tercer portero Sí, es el tercer portero Sí Esa es la realidad ¿Vale? Es un portero de 61 de media De la cantera del Bayern Y también es el tercer portero ¿Por qué no decirlo? Tiene 76 de potencial Este jugador Va flojo Va flojo ¿Para qué engañarnos? Va bastante flojo En fin Vamos a ver el mensaje Interrumpido de las negociaciones ¿Cómo lo sabía? Sí que te tenía calado Te tenía calado Crack ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo que las negociaciones Se rompen Porque estos jugadores Cobran mucho aquí en el Bayern Y después cuando van a otro equipo Esos equipos No pueden pagar ese sueldo Porque no merecen ese sueldo Y rechazan Yo tengo la teoría De que es eso ¿Vale? El motivo por el que Estos jugadores rechazan irse 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 Madre mía ¿Cómo ha salido eso? ¿Cómo ha salido eso? Bueno Creo que es el motivo Sinceramente Por el que rechazan Irse estos jugadores Porque aquí cobran más De lo que deberían Porque están en el Bayern de Múnich O cuando estamos en el Madrid O en el Paris Saint Germain Que hemos estado Y yo creo que es por eso Yo creo que ese es el motivo Por el que estos jugadores Rechazan irse Después El tema de los jugadores cedidos Ya es otra cosa Porque Eso no tiene nada que ver El tema de los jugadores cedidos Que rechacen No sé Eso sí que no termino De comprenderlo Igual es que no quieren irse A equipos tan Tan flojos Tan malos No digamos No lo sé Eso ya sí que habría que Buscarle otra razón Bueno Jugamos contra el Mains Y después Contra el Galatasaray Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Quiero ver a los suplentes ¿Vale? A ver Me gustaría jugar con los titulares Para intentar asegurar Nuestra primera victoria Pero Después hay Champions Y bueno ¿Por qué no ver a los suplentes? Hemos mejorado este equipo suplente Con la llegada de Naby Como delantero Después de la sesión Con la llegada de Goretzka En el medio campo Y la llegada de Enrich En el lateral izquierdo Incluido a Christian Que era el tercer portero Y ahora el segundo Vale Marca Coman De penalti Bueno Marca Uno de los que ya estaban Pero bueno Marca alguien Sale Lautaro Martínez Al campo Empata Raid No No por favor Por favor no Por favor no Por favor no Por favor No vamos a empatar Con el Mains en casa Gracias Gracias Un aplauso para Dorst Un aplauso para Dorst Que Que tengo unas ganas De estacharlo Que no os podéis imaginar Pero que Ha marcado Ha marcado gol Y nos ha dado Tres puntos Importantes Importantes No sé tío Hemos mejorado El equipo suplente Pero es que parece Que son igual de malos Tío Es que no lo entiendo No lo entiendo ¿Cuál es el problema Del equipo suplente tío? No lo entiendo tío ¿Cuál es el problema Del equipo suplente? Déjame mirar una cosa Vale No Nada Nada Cosas mías No sé Tenía la sensación De que De que en este modo carrera No habíamos cambiado Las tácticas Desde el principio Creo que Hay uno de los modos carrera Este año En el que no cambiamos Las tácticas Desde el principio Estuvimos jugando mal Y de repente Empezamos a jugar bien Creo que fue este Y Claro A lo mejor Habíamos cambiado Solo las tácticas El equipo titular Y por eso Los suplentes Iban tan mal No No es así No es así ¿Vale? Descartamos esa teoría Pues Pues nada Pues no sé Por qué el equipo suplente Sigue yendo tan mal No sé por qué Tiene que sufrir tanto Para ganar al Mainz En casa Pero No es un buen comienzo Para el equipo suplente Yo tenía muchas esperanzas Depositadas en ellos Para ganar esta liga Porque necesitamos A los suplentes Para ganar la liga La liga no la gana el once titular La liga la gana el equipo entero Y con ese once suplente Yo creo que deberíamos Ganar prácticamente A cualquier equipo De la Bundesliga Pero no es así Vemos que no es así En fin Vamos contra Galatasaray Primer partido de la Champions Debuto en Champions En casa En el Allianz Contra Galatasaray Que no sé si es el Cabeza de grupo de No sé si es No sé si es Si es el mejor equipo El equipo del Bombo 1 De este grupo Pero Oye aquí está Galatasaray Y por mucho que sea El equipo del Bombo 1 No es mejor que nosotros Yo no creo que sea Galatasaray Tiene toda la pinta De que es el Arsenal Si no No me cuadra Que el Arsenal Sea del Bombo 3 Ni de coña Ha marcado Asensio Malcom hace el segundo Malcom Podrías marcar Cuando juegas Con los suplentes Eh crack Podrías Pero no lo haces 2 a 0 Victoria Con ese gol de Marco Asensio Ese otro gol de Malcom saliendo Desde el banquillo Y un 2 a 0 En este primer partido De Champions Bien tío Es un buen resultado Interrupción con Pantovic Pues nada Pues siguen aquí Rompiendo las negociaciones Seguid 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 a la vuestra Tío No voy a renovar a estos jugadores Eh paso tío Que se vayan gratis Tío Es que no quiero que se vayan gratis Pero Para estar cobrando aquí Sin hacer nada Tío Tener que pagarles ahora El contrato La prima de contrato Paso tío Paso Si no los saco tío Que se vayan gratis Adiós Que se vayan tío De verdad Son muy pesados Eh Bueno tenemos ahora El Werder Bremen Después el Union Berlin Que creo que es La segunda alemana Uno de los equipos Que ha ascendido Y después tendremos A Stuttgart Copenhague Por aquí Bueno 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 Tenemos un calendario Tenemos un calendario duro Werder Bremen Vamos con el equipo titular De momento somos novenos Con una victoria Y un empate Y de nuevo jugamos fuera Vamos a intentar sumar Tres puntos Marca James Primer gol de James En esta temporada Primer gol de James Y empata a Kalanoglu Que hace Kalanoglu En el Werder Bremen tío Que hace Kalanoglu En el Werder Bremen Con lo bien que he estado En el Milan tío Con lo bien que estabas En el Milan Kalanoglu Eggestein el segundo Vamos ahí Fiesta Venga un aplauso Para Eggestein Vamos ahí Venga dos a uno Venga un aplauso Seguimos aplaudiendo Seguimos Seguimos Sabéis quien es Eggestein ¿No? Sabéis quien es Eggestein A Eggestein lo tenemos En la permanencia Con el Karl Ruer Con sesenta y pico de media Sesenta y pico de media Eggestein Llevamos cuatro partidos Y hemos ganado dos Llevamos cuatro partidos Somos el Bayern de Múnich Y hemos ganado dos De los cuatro Con una derrota Y un empate Y adivinad Que dos partidos Hemos ganado Los dos que hemos jugado En casa ¿Casualidad? No 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 Casualidad Casualidad no es Ya os digo yo Que casualidad no es Vamos contra la Unión Berlín ¿Vale? Llevamos ya más de 20 minutos Pero me apetece ver un partido más Tío Para irnos con victoria El Unión Berlín Que va para la segunda Pero de cabeza Marca Navri Marca Navri el primero Su primer gol si no me equivoco Marca Navri Y con Navri Con ese gol de Navri Y otro gol de Navri Venga ahí está Navri Tío Ahí está Navri Demostrando que está aquí para algo Goretzka también Tío Aparecen los suplentes Tío Los nuevos fichajes El equipo suplente Aparecen por fin Lautaro Martínez también Madre mía Aparecen todos tío Aparecen Navri con un doblete Goretzka Ahora Lautaro Martínez Y solo ha faltado Enrich Pero bueno Es lateral izquierdo Se los vamos a perdonar 4-0 Victoria frente al Unión Berlín Pero no es una victoria Que tenga mérito Este equipo ha perdido Todos los partidos que ha jugado Lleva pleno de derrotas Este equipo ¿Vale? No es que sea una victoria Con mucho mérito Pues Pues nada Los tres últimos Son los tres recién ascendidos El Bochum El Unión Berlín Y el Braunschweig Bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Como sextos Lo vamos a dejar como sextos Vamos a ver al Dortmund 10 puntos Ha ganado 3 Y ha empatado 1 Mejor comienzo Que el nuestro Que ya hemos perdido un partido Es que Es que es verdad tío Hemos perdido el partido Que además hemos empezado ganando Si tú dices que hemos empezado perdiendo Dos goles Pues mira Pues no se entiende Pero 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 hemos perdido Y ya está Pero es que este partido Lo hemos empezado ganando contra guardia Y nos han remontado Con gol de Eggestein Eggestein Que tendrá 70 y pico de media Eggestein tío Increíble En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!